Con miras a solucionar el problema de calefacción que afecta a las dependencias del Liceo Rahue, el director del Departamento de Administración Escolar, Mauricio Gutiérrez, sostuvo una reunión en dicho establecimiento con la comunidad educativa, donde los alumnos y apoderados expresaron su preocupación por las fallas que ha presentado el sistema geotérmico que funciona en el recinto. A la cita asistió la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo, Rahue, Katia Monsalve, quien explicó que la calefacción a través del sistema de geotermia no ha funcionado al 100% como lo aseguraron los técnicos responsables de su puesta en marcha. Hoy día nos reunimos para exigir la calefacción complementaria, ya que la calefacción de geotermia no ha funcionado eficazmente. Queríamos una solución porque el DAEM el año pasado se comprometió a solucionar este problema, pero no nos había dado respuesta hasta que nos movilizamos hoy día. En el día de hoy ya se comprometieron al día lunes darnos una solución, de las alternativas que ellos tienen para una calefacción complementaria que pueda sustituir a la geotermia cuando esta falla, ya que normalmente dura una semana, unos días y falla constantemente. Eso sería el motivo de nuestra movilización. Mientras tanto, que la vicepresidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Pamela Miranda, dijo que no es primera vez que la calefacción está fallando en el liceo, pero destacaron que desde el DAEM existe el compromiso de solucionar la próxima semana el problema. El año pasado recién se tomaron medidas ya para que nos den una solución. Llamamos al DAEM, el año pasado estuvo el DAEM con nosotros, el director del DAEM nos prometieron que iban a hacer una calefacción alternativa, ya por lo mismo, porque la calefacción que está en estos momentos falla siempre, ya entonces ellos nos prometieron una calefacción alternativa para que este año no tengamos el mismo problema. El director del DAEM de la Municipalidad Osorno, Mauricio Gutiérrez, señaló que a petición de los apoderados se reunieron con la comunidad escolar para asumir el compromiso de buscar una solución a un problema de carácter técnico con el sistema de geotermia. Bueno, a petición de los apoderados nos reunimos hoy en este liceo, liceo Rahué, con los apoderados, centros de alumnos, representantes de los profesores también, para hablar sobre la contingencia, lo que nos tiene bastante complicado que el sistema de calefacción, que entendemos el enojo, la molestia de toda la comunidad educativa, en términos de que este sistema no ha cumplido, digamos, a cabalidad con lo que esperábamos. Ha tenido, en reiteradas ocasiones, ha tenido algunos problemas. Y bueno, lo que ahora estábamos viendo es cómo vamos a enfrentar los días venideros. Estamos planteando una propuesta de solución definitiva y ya nos estaremos juntando la próxima semana justamente para conversar en qué queda y cuáles son los acuerdos que vamos a tomar. ¿A qué se dieron las fallas de galefacción? Bueno, el sistema es muy sensible, a veces arroja fallas de caudal, cuando hay un cambio de voltaje, un alza, una baja de voltaje, también arroja inmediatamente, se detiene el sistema y en reiniciarse y tomar temperatura de nuevo no necesariamente es rápido. A veces se demora un, un día y medio. Entonces, claro, genera molestia porque justamente ya estamos en invierno, pleno frío, ¿no es cierto?, y los niños deben tener el sistema de calefacción óptimo. Se espera que la próxima semana el problema pueda estar solucionado, dijo Mauricio Gutiérrez, y para ello se están buscando las mejores alternativas y técnicos que puedan solucionar definitivamente la contingencia. Gracias por ver el video.